¡Vamos, vamos, sin color! ¡Vamos, vamos, sin color! ¡A qué ni encima de estar para ser campeón! ¡Vamos, vamos, sin color! ¡Vamos! Y ahí vamos la gente... Mandá a flores arriba y sacar a los mejores conmigo. Flores... Mandá flores a los mejores conmigo y sacá las mejores conmigo. Flores... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!